Es un agradecimiento a Dios sobre todas las cosas, pero también agradecerle al excelentísimo señor presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández, por esta gran iniciativa de país, un proyecto que va a cambiar la historia de Honduras. Poco a poco la Escuela Nacional de Transporte Terrestre tiene esa gran responsabilidad de ir dejando huellas y sobre todo transformar el pensamiento, mejorar esa calidad de vida de nuestros conductores. Con la creación de la nueva ley de transporte terrestre, nace bajo como una dependencia del Instituto Hondureño la Escuela Nacional de Transporte Terrestre, siendo la primera a nivel nacional y, por qué no decirlo, a nivel centroamericano. Esto, créanme que es una responsabilidad grande que tenemos nosotros. Y hoy agradezco a la comisión directiva, hoy representada por el comisionado presidente, quien nos honra con su presencia, el abogado Roberto Zacapa, por ese gran esfuerzo, en poder capacitar a los primeros instructores históricamente de la Escuela Nacional de Transporte Terrestre del país. Siéntanse bendecidos, siéntanse orgullosos, pero sobre todo comprometidos, porque es así que nosotros vamos a tener esa responsabilidad de poder cambiar ese chip o cambiar ese pensamiento que hemos tenido en la historia de Honduras, que los conductores, el mal concepto de los conductores. Nosotros vamos a decirles que es un oficio digno, que es también una responsabilidad que tienen ellos estar ante un volante, respeto, amor a su vida y amor hacia los demás.